¿Qué es la práctica de María Pía? 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 transhumantes que están cambiando en estas últimas décadas por factores que ahora conocemos y que hay que tener presentes. Se considera la transhumancia desde el punto de vista como una estrategia alternativa al manejo de ganado, ya sea otra alternativa el nomadismo, cuando los rebaños, comidas pastóricas se mueven sin presidencia fija, o el agropastoreo sin cambiar de redil. En este caso, bueno, engloba tanto la de largo recorrido, interregional e interprovincial, cortos recorridos entre municipios y de alta exterminancia entre cotas altas y bajas de un mismo municipio. Implica por ello estos desplazamientos de diferentes altitudes, pero independientemente de la distancia recorrida. Hablábamos que hay autoras que definen la transhumancia en función de la distancia recorrida, entre 200 y 100, otros entre la ubicación del redil, ¿no? Entonces hay una falta de consenso, ¿no? Se desplaza independiente ante necesidad ecológica y económica en un cambio de redil, incluso de vivienda permanente, tanto del ganadero o ganadera como incluso hasta su unidad familiar, ¿no? Tanto durante la agostada y envernada. El patrón puede variar cada año. Los factores, el estado de los saneamientos que ayer comentábamos, el estado de los pastos en ese año, el precio de las fincas. Situaciones familiares, evidentemente, el estado de las vías pecuarias. Todo esto hace que hay ciertos transhumantes. Se ha constatado que, por ejemplo, un año decide ocupar pastos cercanos y al año siguiente transhumar a más alejado. Si es verdad que la posición que ocupa geográficamente esta sierra, pues han determinado una serie de diferencias entre microclima, independiente, de composición del medio, que eso ha caracterizado el tipo de la cabaña y los mezclamientos entre una y otras vertientes. Enlazándonos con la intervención de Miguel San Nicolás, sí que es verdad que en el inicio de la domesticación y del primer replacimiento de ganado, concretamente, la Sierra de Segura se remonta a la final de Perolítico y Neolítico. Aquí una foto también que él puso en su intervención sobre las pinturas de la cueva del encargo, del abrigo de la cañada de la cruz, cuevas que han servido como el nacimiento, como redil actualmente, la aparición de restos óseos de mamíferos en mediaciones de puentes romanos del siglo II y III, como el puente Mucho, que sigue siendo testigo del paso de Ganado, del norte de Granada. Es el mero hecho transhumante el que también ha originado el poblamiento de esta sierra, la llegada de pastores conquenses que por incidencias climáticas tienen que asentarse en esta zona, crean casas, el hornillo, de hecho hornillo, hornillero, ese es el intericio que se sigue utilizando para los habitantes de Santiago de la Espada. Una gestión de usos que ha estado meticulosamente registrada, ya aparece en la ordenanza de 1580, en la que la Orden Militar de Santiago, en la que tenía los beneficios de esta sierra que le fueron encomendadas por las labores que hicieron durante las tropas musulmanas y que recogen ese beneficio de derecho de pasto y de paso de aquellos ganaderos del norte. Un aprovechamiento ganadero que ha entrado en conflicto en los siglos siguientes con el forestal evidentemente, con el cinegético, que hace hoy día también acarría muchos problemas para las fincas de invernada, para los ganaderos, que tienen que aguardar a que termine la montanera o que termine la caza. Y otra, bueno, una serie de, por ejemplo, de la construcción de grandes obras hidráulicas a medio del siglo XX, que hace, bueno, cortar vías, rutas y la necesidad de hacer transumancias largas. En el caso de Alcaraz, en Albacete o de Antiplano de Granada, tradicionalmente han transumado su ganado hasta Vera y Gador, en Almería, en la costa de Almería, y actualmente en el siglo XX, Valle de la Alcudia y Sierra Morena. Muy próximo a Colindante, a Santiago Pontones, se encuentra Castril, cuyo pilar también fundamental, al igual que de Santiago de la Espada y Pontones, ha sido la ganadería y transumante, ¿no? Esta ganadería que se remonta a la Baja Edad Media, en el que, bueno, en un territorio de frontera en el que parecía que era más fácil cuidar al ganado que esos cultivos que eran arrasados en época de enfrentamiento. En época nazarí se consolida la manconía de pastos, en el que existe una complementariedad entre las exterminancias y las transumancias cortas de aquellos rebaños procedentes de grandes ciudades, entonces, como Abue de Ibaez. Incluso ciertos historiadores, abogados por, bueno, por la posibilidad de musulmanes a rentar pastos a cristianos, como también parecía que ocurría en zonas de frontera en Jaén y Málaga. Tres hitos van a marcar, evidentemente, la gestión de los pastos. Uno es la política de guanera impulsada por Felipe II en el siglo XVI, enfocada a la explotación naval y, bueno, también alimentar esos lavaderos de lana de Huéscar, a los que llegaban comerciantes genoveses. Otra es la autoración esceralista en el siglo XVII, que presiona sobre estos pastizales y hace que las transumancias, bueno, pues tenga de nuevo que buscar esos pastos en Almería y Murcia. Y por último, una cesión de pastos, de una amplia extensión de pastos de la sierra, que también fueron asignadas al entonces secretario real, el Renato de Zafra, el señor de Castril, y que fueron heredadas durante las generaciones siguientes al marquesado de los arenales. Hasta que al final, a mediados del siglo XIX, la marquesa, la tercera generación de marquesas arenales, cede estos dos pastos al municipio y luego ya en el 1983 la gestión se cede a la sociedad de ganaderos, ¿no? Y hoy día, pues la sociedad de ganaderos que son los que gestionan los usos comunales. Esto pues conllevó un aumento de las cabañas, una diversificación de las especies y con ello con la introducción, por ejemplo, de vacunos, que hasta entonces era más minoritaria, la necesidad, pues, de hacer transumancias hacia Sera Morena o hacia la Alta Penínsa de Granada. Y por último, ¿no? En esta breve historia transumante, en Sierra Nevada también se remonta a la ganadería a época nazarí, en el que, bueno, en un momento en el que la ganadería se complementaba, aunque era secundaria, se complementaba con la agricultura, un modelo formado de pequeños rebaños orientados al consumo familiar y local, donde el ganadero también cultivaba o tenía herbágenos muy cercanos, en el que existían mestas locales y tributos de paso entre la alquería. Era un modelo muy de jargonisco que alternaba estas transumancias, estas terminancias, perdón, del valle hacia el monte clareado de las cumbres con otras transumancias cortas de las que, bueno, ya se tiene constancia en el siglo XI, como el geógrafo Alcudri, o de Luis de Mármol, bueno, si leéis las crónicas de rebelión de los moriscos y la Alpujarra, también habla de estas transumancias hacia el campo de Dalía y hacia la cosa mediterránea. Este modelo, según Cara Barbario Nuevo, entra en conflicto con la dominación cristiana, con este modelo de los grandes señores de ganado, que tenían consigo miles de rebaños de Castilla, orientados al comercio lanar, amparados bajo el Real Consejo de la Mesta, que fueron ocupando poco a poco los mejores pastos de las cumbres, los mejores pastos de la costa y expulsando los rebaños moriscos. En el siglo XVII, el precio de la lana, la sequía, el periodo de sequía, el ecuatamiento de pastos, la presión agrícola, luego ya posteriormente la seguridad bélica con motivo de, por ejemplo, de la independencia, la inseguridad en las cañadas, hizo de nuevo una vuelta a nuestras transumancias cortas. Y ya a mediados del siglo XX, bueno, las reforestaciones, esa política maderera que hubo a nivel nacional, hizo expulsar a los ganados, abrirse a nuevos pastos, en ese concreto a Murcia, a Campohermoso y a los ganados. Sin embargo, si bien afectó la emigración en el año 60 y la Alpujarra, ese retorno de emigrados que tenían capital, muchos de ellos, sobre todo en municipios como Ver, Chule y Capileira, compraron vacadas. Entonces, introducieron una especie que necesitaba muchos pastos, pues complementar esa cara de ganadera, y realizaban grandes trayectos de 20, incluso 30 días, hasta Sevilla, atravesando toda Sierra Nevada, hacia, pues, el paso era por Jaén, por Alcalá de la Real, Villaviciosa de Córdoba, y ahí se extendían. Mientras que los rebaños de pequeños rumiantes, transumaban, sin embargo, a la costa malagueña, hasta Torremolinos. El último registro, incluso en el año 1990, en el año 2000, fue el último trayecto que se hizo hacia el Rincón de la Victoria. Hoy día es impensable, por el urbanismo que hay, porque, bueno, con la pérdida total de esas vías ecuarias por la sede de Almijara. Se han registrado un total de 189 explotaciones, la mayor parte de ellas a pie y escasamente un 9% en camión. Aquí veis una comparativa, que, bueno, voy a leer los datos para no confundirme en las gráficas. A ver si encuentro aquí. La mayor número de explotaciones se encuentra en Cazorla, Segura y Las Villas, una S-25, con una cabaña de 37.000 cabezas, sobre todo raza seguraña, además de cabra negra castiza, blanca serana y bobina berrenda, le sigue Sierra Nevada con 62, con cerca de 25.000, que viene a destacar la presencia de la vaca pajuna, una raza autóctona, además de la murciana bernadina, bueno, de la cabra murciana bernadina, de las ovejas de cruces. Luego Sierra de Alcaraz, Segura y Albacetense, con 29.000, con 21.500 cabezas y 29 explotaciones, de ovino y, sobre todo, de bovino de lidia, de renda. Castril, 21 explotaciones, con 11.000 cabezas, en su mayoría es segureño, y una mínima presencia en Sierra Mágina, de otras explotaciones de oveja montesina, que, bueno, que hoy día transuman en camiones exclusivamente. Así que es verdad que esta cabaña transumante hay que considerarla de manera aproximada, porque cada año cambia, ya sea por el número de crías de cada paridera, de las bajas, de las ventas. Las explotaciones siguen siendo familiares, a cargo de padre y madre, de totalidad compartida. Sí que es verdad que se ha percibido esos hijos e hijas que retoman la explotación como una forma también alternativa a la falta de empleo en estas situaciones de ventas sierras. No exenta de la exigencia de grandes inversiones de entrada, evidentemente, y problemas para enfrentarse a los pagos mientras llegan las subvenciones siempre atrasadas. Están compuestas por rebaños medianos, de ovino entre 500 y 1500, de bovino hasta 150, caprino de leche 600 y cárnico 700. Suben a cotas altas de la sierra desde finales de mayo y su estancia se produce hasta septiembre o noviembre, cuando bajan hacia las forrajeras de Ciudad y Avenate y para aprovechar las rastrojeras hortifrutícolas y luego ya destinarse hacia la finca de invernada de La Costa o de Sierra Morena. Como en otra zona de la geografía nacional, en términos generales, las cabañas se han visto remuncidas en las últimas décadas, aquí también. Se ha producido una sedentarización de la ganadería con respecto a décadas anteriores. Se han ocupado de esas zonas abandonadas que hoy día están abandonadas, que eran cultivadas, y se han utilizado como pastos a media altura, que hace que esos ganaderos no tengan necesidad de hacer trasmacia, sino solamente trasterminancia. Cierto con motivo de los factores que antes hemos comentado, de la rentabilidad de explotaciones, de las zonas bienpecuarias, de ciertas sierras como Sierra Nevada, Sierra de Castril, la trasmacia de largos recorridos son marginales, pero sin embargo, otras, como Sierra de Segura o Sierra de Alcaraz, lo toman como única vía por la ubicación geográfica en la que se encuentran. Aquí tenéis unas imágenes sobre Sierra Nevada, ya sabéis que es el reserva de la biociera, para que en la altura es nacional. Es la abundancia de chorreras, las que discurren por las lagueras, y el agua que permea con motivo del deshielo, lo que hace que el agua descienda hacia cotas bajas, haya veneros en las poblaciones, y en estas cotas intermedias, pues exista pasto en época estival. El pasto es que son adquiridos mediante conciencias públicas, subastas, arrendamientos, como complemento al aprovechamiento comunal, o en el monte público, mejor dicho. Aquí tenéis una foto sobre la trasmacia de Baca Pajuna, y bueno, las estancias están determinadas, han visto condicionar este sistema tradicional de esta frase tan mítica de hasta que el tiempo lo echara, pues ahora sí que es verdad que hay una calificación, y bueno, detrás de ella está el Parque Natural Nacional, que son, bueno, establecen estos límites de cara a la precipitación de la cobertura vegetal. Aquí tenéis una foto de la salida precipitada el año pasado, pues este año no me ha dado tiempo, de salida precipitada de los terneros cuando cayeron unas nevadas, pues creo que recordad que fueron en octubre. Imágenes de la bajada de los rebaños, y tenéis las cumbres nevadas para aprovechar esas trastrojeras, esas fincas de la costa litoral, de la Contraliesa en este caso, colindando incluso con Málaga. Se embarca en esta foto central, embarcando al ovino hacia Córdoba. Aquí, bueno, de manera segregada podéis ver, bueno, se han realizado 29 terminancias, sobre todo, se han registrado, sobre todo en aquellos municipios que cuentan con pactos comunales, 20 transhumancias hacia las comarcas de interior, en concreto, destacar esa ley bonita almeriense que, como antes comentaba, data del siglo XV-XVI. Seis transhumancias hacia la costa, ya sea costa almeriense, granadina y colindando con Nerja, con Málaga. Y siete transhumancias en camión, sobre todo de bovino y de ovino, que se dirigen, pues ya sea a la Valle de Guadalquivir, a Sierra Morena Cordobesa y Sierra Morena Gerencia. Como podéis ver aquí, hay una amplia variabilidad de redes de acuarias, utilizadas, pero son poco frecuentadas, es decir, en escasas ocasiones, estas rutas se comparten por dos o más rebaños, una vez que salen del entorno de Sierra Morena, de León y de Sierra Nevada, perdón. Patrón transhumante que difiere mucho del de Cazorla Segura y las Villas, ¿no? Aquí es todo lo contrario, aquí hay menos rutas, pero mucho más transitadas, es decir, hasta por una treintena de rebaños y contabilizando con unas treinta mil cabezas de ganado, ¿no? Estos patrones, bueno, se destina, se dirigen hacia el condado de Jaén, Sierra Morena de Jaén, Ceremonia Cordobesa, dos transhumancias se registran en camión, una hace Ceremonia Cordobesa por motivo de rentabilidad económica y otra hasta una finca colindando con Ciudad Real y pues el motivo era porque no encontraba a nadie que la acompañase durante la vereda de apoyo de ciertos ganaderos que se asocian y hay otros que, bueno, por ciertos motivos, pues ya sea por la ubicación de sus fincas que están más alejadas, no encuentran a nadie con los que compartí el camino. Ciertos ganaderos realizan una ruta circular en el que, bueno, en invierno, para evitar esos barrizales, pues se van por una ruta sur, atravesando Sierra de Cazorla y luego al regreso a la costada para, bueno, para refugiarse de altas temperaturas, la espesura del bosque, pues se dirigen por una zona norte, una ruta norte. Aquí hay una foto del rebaño pasando por el puente de Arealizar de Vandelvila, que bueno, que muchas veces quedan anegados bajo las aguas y que incluso el año pasado, y esta es una foto que me pasó un compañero también que acompaña a la transhumancia, Miguel Mesa, en el que se retiraron unos cortamiedos, unas barreras que atravesaban toda la calzada. Bueno, me imaginais los problemas que eso ha originado. El ganado, el ovino y el caprino lo saltan, pero el bovino no puede saltar. Entonces, el bovino tenía que recorrer cerca de seis kilómetros por carretera nacional. No solamente el daño que le produce en las pezuñas, sobre todo cuando vienen con el calor, pero bueno, también era la impaciencia muchas veces de los conductores, ¿no? Que era como un poco de hasta vergüenza de cómo se comportan cuando tienen que compartir la vida con el ganado, pitando, alterando a los animales, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente este problema ya se ha resuelto. Abajo tenía una foto de la espectacular bajada de los rebaños hacia el pueblo de Borunché, donde es frecuente que los escolares aguarden a la llegada de estos animales. Este rebaño en concreto es mixto de bovino, caprino y ovino. La subida al puerto de Elienza, ¿no? Esos son los cabestros o un momento de comensalismo comunitario ahí en una parada entre ganaderos. La Sierra de Alcaraz también en los desplazamientos se dirigen hacia el contado de Jaén, Sierra Morena de Jaén, compartiendo vereda y compartiendo momentos con estos transhumantes que provienen de Terol y de Cuenca y que descienden a Sierra Morena por la vereda de Los Serranos, que se llama. Y aquí, pues, se han registrado estas transhumancias en camión, bueno, por motivos a Guadalajara, porque, bueno, encontraron que los pastos eran allí más baratos. En el caso de Castril, bueno, esa, en la memoria colectiva sí que ha habido, está muy presente el tema de la transterminancia. Y, bueno, hoy en día solamente previven dos transhumancias largas, Sierra Morena, que, bueno, en la proximidad que tienen con la Sierra de Cáceres y Segura de las Villas y también que compartan vereda con esos ganaderos. Y se han registrado dos transhumancias en camión hacia el monte Granada y una a pie hacia el altiplano de Granada. Y, como antes comentaba, en Sina Mágina es muy marginal ya, son tres explotaciones que realizan el camino en camión y la última parte a pie, al llegar a la Sierra de Cáceres y Segura. Llegamos a la parte de, bueno, ¿qué se entiende como el patrimonio cultural transhumante? ¿No? Aquí, pues, retomamos el concepto, ¿no?, de la Convención de la UNESCO para salvar el matrimonio, pues, entendido mal que hay conjuntos de saberes, técnicas, expresión asociadas al pastoreo y la transhumancia, los objetos y los espacios que están inherentes, que son fruto de esta relación entre generaciones, que estructuran la vida de la comunidad, son partidos valorados por sus miembros y otorran un significado a la cultura a lo largo de la historia. Estas pastoras, estos pastores, pues, han desarrollado a lo largo de su experiencia por una serie de conocimientos y oculturas imprescindibles para desenvolverse, evidentemente, en estos medios singulares. Para ello, se han registrado saberes y edificios tradicionales, tanto en los extremos como durante el trayecto, modos de expresión, producción alimentaria, rituales festivos, infraestructuras y vías pecuarias. En cuanto a saberes vinculados al manejo y cuidado de los animales, bueno, pues, técnicas de planificación reproductiva con lotes, apartado, encalostrado, leijado, el sistema de marcas que antes comentaba, ayer comentó Félix, de las muescas en la oreja, las empegas, ya sea anteriormente de pez o ya con pintura, y bueno, incluso, pues, empegas que datan de hasta cuatro y cinco generaciones atrás, ¿no? Técnicas de conteo, errado, esquileo, ordeño, conocimiento de profil de aseguración relacionada con la enubiterinaria, con la formacopía natural, conocimiento de códigos tradicionales, ¿no? como el redileo, el remoneo, el resalveo. Técnicas de manejo, mediante también el adiestramiento de estos perros, esta selección de razas de perros pastoriles. Esa frase, ¿no? que también en Sierra Nevada se conserva esa tradición, para ninguna ganadería, de decorar los carneros con los borlos, ¿no? Especial, los borlos de colores. El adiestramiento de cabestros, tan importante también para conducir, sobre todo, el granado bovino en transumancia o durante el manejo de la finca o para llevarlos a encierras, ¿no? Y aquí, bueno, comentar que también es una técnica concreta de adiestrar a cada cabistro en función de la posición que hubo en el rebaño, ¿no? Ya sean los lanteros, los delanteros, ya sean los estribos, los que van paralelo a las caballerizas, ya sean los zagueros, los que van al final, o los de tropa, ¿no? los que van acogiendo, ¿no? arropando a todo el ganado. Un patrimonio genético, bueno, porque también hay que tener en cuenta y hay que conservar. Se han registrado prácticas productivas que son conservadas y que son recuperadas e incluso oír, es decir, en el apoyo de, bueno, pues disciplina en el tema de medio ambiental, pues bueno, como es el caso del redileo, ¿no? o el pastoreo adaptativo planificado, ¿no? que ahora el concepto de monitoreo integral, ¿no? monitoreo holístico en el que, bueno, se está apoyando como, bueno, estudios, sobre el índice de fertilidad de calidad del pasto. Útiles de elaboración para el manejo, ¿no? que también hemos visto en las tradiciones anteriores sobre, bueno, de onda, de callado, de varas, todo ello elaborado, moldeados incluso en la propia, en el propio arbusto, en la propia planta, o luego ya pues moldeados por este molde de madera o con cuerdas. Otro saber asociado, como comentaba Consuelo, en el sur se llama arreglar los cencerros, ¿no? la mancha, pero luego el arreglo y el toque lo hace el cencerrero que arregla, también, bueno, una forma de, también, esa artesanía ligada a los collares, a las tablillas que comentaba también el compañero, la construcción de infraestructuras, de rediles, vallados, brevaderos, comederos, los tornajos, como comentaba el mal llamado arte pastoril, ¿no? esas producciones, pues vinculadas, bueno, al comensalismo, a las cucharas de hasta de toro, que sigue siendo utilizada, el liara, los asientos, indumentaria, que sigue siendo utilizada, el partería, predicciones metodológicas a corto y largo plazo, ya sea, bueno, esa, como comentaba, ¿no? que ya las cabañolas no sirven, pero sigue funcionando la observancia a los animales, la observancia al tiempo, a, incluso, al propio cuerpo, ¿no? Conocimiento, bueno, de gestión del suelo, gestión hídrica, de la funcionalidad, por ejemplo, de, en este caso, tiene la acequia de carío para la generación de pastizales. Como todos sabemos, pues, bueno, estas bienpecuarias sirven de flujo de intercambio bidireccional, ¿no?, de la tradición oral, pues ha registrado, pues, leyendas, romances, refranes, coplas de troveros, ese sistema de lenguaje silbado, ¿no?, y voces de llamadas, que, bueno, comentó una lenta muy graciosa, ¿no?, porque, bueno, ella que pone grabadora, está grabando, está preguntándole al ganadero o los diferentes tipos de silbidos, ¿no?, o al final de la grabación suenó otro silbido, ¿no?, era el del WhatsApp, ¿no?, que hoy día tenemos que tener en cuenta que también, bueno, ellos utilizan el WhatsApp en las cumbres, se comunican con su red de ganaderos y, bueno, son cuestiones muy, muy prácticas. Como en toda la sociedad ganadera, es amplia diversidad toponímica, vinculado, como ya os comentaba también, a prácticas. Aquí tenemos la foto de los tajos del contadero, o de la, abajo tenemos una foto de las salieras, que, en continuo, no va a ser, no, por la perspectiva no se ve, pero justo ahí hay un hoyo de papas, que hoy ahí estamos comentando, ahí, ¿no?, allí se llama hoyo de papas, que los ganaderos también cultivaban las patatas y ahí las guardaban para, durante la invernada. Juegos tradicionales de destreza y de habilidad, el desarrollador al aire libre, momentos de, momentos de desisteo de ganado, de descanso, ya sea como el juego de onda, de la onda, y luego el tema de los polos serranos, que aunque no es propiamente pastoral, sí que es verdad que, bueno, hay ciertos autores que atribuyen este origen, este préstamo, ¿no?, a esos rebaños navarros, esa influencia navarra, en los adelantados de Cazorla, ¿no?, en este caso de la sede de Cazorla y Seguro de las Villas, y que también, de hecho, los bolos reúnen, o ideas y un reuniendo a los transhumantes, que comparten agostada, y como llevo del ciclo ritual, pues bueno, acuden a jugar este, ya reconocido deporte andaluz. Luego la elaboración de, bueno, de indumentaria que sigue siendo utilizada, la alberca, ya he comentado, he comentado con un compañero de, un ganadero que dice, no sabe andar con otra cosa que no sea la alberca de neumático, yo digo, hasta que no se entere de Carló, y le copie el sistema, ¿no?, morrales y los tratos de ganado, ¿no?, esa práctica también es muy habitual, bueno, cada vez es menos habitual, evidentemente, en el sur de Albacete, en el que, bueno, aquí el ganadero, junto a, al tratante o chalán, por mediación de un cancho, pues establece una serie de réplica y contraréplica, bueno, pues con alusión homarística, con refranes, con chascarrillos, todo ello para la construcción del trato, ¿no?, y termina el alboroque, ¿no?, que es una convidada, ¿no? La producción alimentaria, que no solamente incluye alimentos, pues obtenidos directamente bajo, por medio de acceso directo, de cultivo, sino también objetos materiales que han sido elaborados manualmente, aquí tenemos el caso, ¿no?, como complemento a esta mañana, a la intervención anterior, de, esta es la elaboración de las flores, ¿no?, las flores de los quesos, que es una elaboración, con un motivo geométrico, muy característico según la familia, que dejaba la impronta en el queso, luego procedimientos y técnicas que no requieren mucho utensilio, ya sea, pues, el alineado, el rehogado, el macerado, la salazón, todo ello transmitido por un agente de espacio, de consumo, perdón, y de liberación, evidentemente, en unos espacios y en unos tiempos determinados, ¿no?, aquí tienen unas fotos del mensalismo, de unos de los ganaderos que se reúnen durante la agostada y permanecen durante toda la agostada en Sierra de Cacil, los refugios, o tienen una foto de la elaboración de la torta del pastor, o, bueno, o del comensalismo de la unidad familiar ganadera junto al ato. Los rituales también asociados al pastoreo también han ido modificándose a la función de las colecturas económicas, socioeconómicas, políticas, culturales. Hoy en día se preserva, ¿no?, un ritual de integración y participación comunal asociado a la práctica productiva como es el esquileo, ¿no?, en el que, bueno, como conocéis, el ganadero se convierte en anfitrión, invita a unos días a los esquiladores y a sus familias y otros allegados a unos días de comensalismo comunitario asociado a la práctica productiva en el que se establecen, pues, lazos intergeneracionales, de cohesión grupal, de solidaridad, de reciprocidad, ¿no?, que son, bueno, elementos que muchas veces se han perdido hoy día en nuestro ciclo cultural, ¿no? Un aspecto que considero que todavía no ha sido tratado aquí en estas jornadas es el tema de las redes de apoyo mutuo, ¿no?, es acudir a la vereda en lugares de encuentro con los transhumantes llevados a cabo tanto por otros ganaderos como familiares o allegados para proveerles de leña, de alimentos cocinados, de refrigerios y que, bueno, supone un capital social imprescindible, sin el que muchas veces difícilmente sería posible la transhumancia y, sobre todo, en estas sociedades, ¿no?, acajada de aislamiento, ¿no?, y de despoblación rural. La presencia del ganado en el ciclo ritual, pues, también ha sufrido diferentes procesos de revitalización, de desaparición. Bueno, la presencia del ganado, por ejemplo, en rituales todavía en la zona de la Contraviesa, en el sur de Sierra Nevada, rituales que han desaparecido, ferias que han desaparecido, otras que han introducido, ¿no?, en el tema de algún atractivo turístico-cultural, otras, según, que luego comentaremos, creo que, en la tarde, otras que pervilen como tal esta feria de ganado de compra-venta de la Carolina, de Santiago de la Espada, en el que también es un momento de encuentro de estos ganaderos, en el que aprovechan aquí para, no sé si lo comenté antes, para calcalendarizar las salidas, ¿no?, y no ocupar, teniendo en cuenta que son veredas que ocupan muchísima cabaña de animal, para no ocupar lo mismo descansadero, lo mismo brevedero, entonces utilizan estos momentos de encuentro para hablar de este motivo y también, pues, del estado de los gastos, del estado en el que se encuentra el mercado. Es importante, relevante, todo este tema de participación en lo que yo denomino como vereda festiva, ¿no?, este acompañamiento que hay ahora tendencia a acompañar a los transhumantes y que, bueno, y que forma parte también muchas veces de proyectos turísticos culturales y, bueno, y ante la necesidad del espectador de sentirse dentro de esa práctica productiva, de sentirse dentro del ritual, o, bueno, una forma también de remomerar, ¿no?, hablaba una vez con un espectador y me decía, es que eso mi abuelo lo hacía, ¿no?, entonces un poco removerá en la memoria y familia esa práctica que se hace, siendo, pues, bueno, el espectador, pues, también, o el local, la persona local, el intérprete de su propio patrimonio. Se ha registrado, bueno, aquí he hecho una selección de pocas fotos, pero, bueno, hay un amplio repertorio, pues, de infraestructura vinculada al refugio del pastor, los chozos de cobertura de centeno, hay una aguja, ¿no?, para confeccionar esas coberturas, los cucos, refugios que siguen siendo utilizados, adosado a la piedra, refugios nuevos, no he puesto una foto, he hecho de menos, he puesto una foto sobre esos cortijos de Sierra Nevada en el que, bueno, colindando esta contiguo a la vivienda con los corrales, otros refugios para el ganado, esas corralizas, cobachas, cuevas, tinadas, bajadas a una y dos aguas. Ahí hay una foto de la yesca natural, ¿no?, un candile de yesca natural, ¿no?, prendiendo. Infraestructura abrevaderos, esos tornajos de madera, que hoy día, por normativa, muchas veces, de los parques naturales están siendo sustituidos por cemento y piedra, ¿no?, en favor de esa, de la preservación de anfibios. Descansaderos, pasos de este concreto, de gran relevancia, que es el paso por debajo de la autovía del sur, a la altura de la Carolina, y que ha posibilitado esta transumancia hacia Córdoba. Vienes de diferente valor simbólico cultural, como puentes, ventas, que han sido utilizadas como refugios, hornos de miera, esa miera que se extraía de esa resina y que se utilizaba, pues, para curarle de la sarna a los animales, cruces y ermitas, molinos. Se ha llevado a cabo, pues, un inventario de estas rutas utilizadas, ¿no?, que pervive, siempre contrastándolas con la cartografía, ¿no?, para mí es estupenda que hizo la Junta de Andalucía de Redián y de Imovi, analizando, bueno, el tipo de señalización, ya sea majones, balizas, señales, estado en el que se encuentran, ¿no?, aquí tiene una foto de una baliza que está dentro de la propia finca. Es decir, si veis, no sé si se percibe, está la alambrada, es decir, creo que contabilice como cinco metros, que se tiene que ver con esto de lo que es, bueno, la invasión de Matorral, cercanos que hay durante la vereda, la necesidad de acompañamiento de la Guardia Civil, ¿no?, que también, bueno, conlleva también, bueno, mucho esperar a que la Guardia Civil llegue para cortarlo la vía. Aquí tiene unas fotos del ganadero preservando, ¿no?, e intentando que el caprino no salte a comerse los brotes de las vidas, ¿no?, y cómo se ha reducido esta vereda, ¿no?, la intromisión también de almendros, cultivo de almendros, sobre todo de la zona sur, y, bueno, una cuantificación de la caballeta resumente por tramo. Bueno, y llegamos a la última parte, ¿no?, de esta reflexión sobre la patrimonialización como estrategia resiliente, ¿no?, de cómo pueden ser utilizadas por las coreas portadoras. Para ello, bueno, hace una conclusión, ¿no?, me gusta esta conclusión de Bratz, del patrimonio como recurso para vivir, ¿no?, el patrimonio tanto sumante como recurso para vivir, ¿no?, cuando habla de que partiendo de preocupaciones del presente, se debe reflexionar sobre el pasado para proyectar, ¿no?, un futuro, ¿no?, una idea muy, muy bonita, ¿no?, de decir, ¿a dónde vamos y para qué sirve todo esto? Un presente en el que, bueno, a raíz de este estudio, pues, pervive el modelo transhumante que, si bien ha descendido en las últimas décadas, pues, sigue gozando de validez y formando parte del modo de sustento de muchas familias, de razón de ser, sobre todo en un momento en el que supone transhumar la intencionalidad de reducir costes, ¿no?, reducir ese coste en pienso, ¿no? Lo que pasa es que lleva acarreado otros gastos, como es el gasto de la finca, de mantenimiento de la finca, en estos últimos años la sequía que ha habido en Invernada, hace falta también pienso complementario, bueno, ya leo, los gastos de doble mantenimiento de vivienda, doble escolarización de hijos, que, bueno, que hace replantearse la rentabilidad, si en términos económicos, bueno, pues las cuentas no salen. Evidentemente, a lo mejor había falta replantear la rentabilidad mucho más amplia, ¿no?, identitaria, ¿no?, social. Esta práctica transhumante, pues, ligada a la galería extensiva, ha generado un rico patrimonio cultural, con valores que, bueno, que se adaptan, ¿no?, a esta situación de crisis y de cambio medioambiental, que supone, bueno, que se han visto revalorizados por esta protección, esta declaración de manifestaciones representativas de patrimonio inmaterial, este compromiso, ¿no?, de la administración, y que, más allá de ser referente, ¿no?, de identitario, de forma parte de la memoria colectiva, desde mi punto de vista hay que enfocar también el tema como mantenimiento de diversidad biocultural, ¿no?, de una diversidad, pues, de productos, de servicios ecosistémicos en el tiempo, de paisajes interconectados por estos corredores ecológicos, que hace que no se fragmenten los ecosistemas, uno de los grandes peligros que tenemos ahora, una diversidad de estructuras de propiedad y de, bueno, que a lo mejor luego Aniceto nos comenta, ¿no?, que son muy visibles también entre esas, ¿no?, estructuras de propiedad, pues, ya sean diferencias entre ganaderos, pastores, los dueños, los trabajadores de la finca, ¿no?, una gestión de suelo, gestión genética, que también tiene un condicionamiento cultural, y, bueno, surge alguna serie de implicaciones o de prioridades, ¿no?, de actuación, ¿no?, es decir, de cómo cada cual, desde su ámbito, desde colectivo, desde investigadores, investigadoras, instituciones, pues, cómo hacer que la patrimonialización de la transformancia sea transversal para que las políticas se coordinen entre sí y establezcan medidas coherentes, ¿no? Y, bueno, aquí pongo lo de pasaje autorizado en la trece culturas porque para muchos ámbitos es una cuestión totalmente superada, ¿no?, pero hay ciertos colectivos en el que ven, pues, estamos muy preocupados por estas visiones revolucionistas biologicistas que dejan de lado algo que, bueno, que es obvio, ¿no? Esta patrimonialización desde el punto de vista de manera inmediata y práctica debe repercutir en visibilizar realmente el colectivo, ¿no?, en hacer registros integrados de canaderas y ganaderos, tras sumantes, porque, como digo, ¿no?, no todos son los que están, ¿no?, no todos son los que aparecen en las oficinas comarcales agrarias. Existe una transferencia de información territorial, una cartografía de rutas actuales, ¿no?, sobre todo para actuar, ¿no? Al actuar no hace falta actuar durante toda la vía pecuaria los 30.000 kilómetros que tengamos en Andalucía, sino solamente los tramos que siguen siendo utilizados, ¿no? Un compromiso de las instituciones a nivel municipal, sobre todo provincial y autonómico, para el mantenimiento de esta infraestructura de cara a lo que yo siempre digo, ¿no?, una dignificación de la práctica ganadera, porque es uno de los factores que está condicionando el relevo generacional. Hacer una transferencia de conocimiento en materia de patrimonio y de innovación social, ¿no?, este reconocimiento de los conocimientos, los saberes tradicionales en igualdad con el conocimiento científico, ¿no?, esa triada, ¿no?, de tradición de innovación y sostenibilidad, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no?, el ejemplo de los pagos por servicios ecosistémicos que se están llevando en Andalucía con la red RATCA de Pastores en Cortafuegos, también en otras iniciativas, o incluso que se están debatiendo, aunque aún con mucha incertidumbre, en la PAC, bajo el concepto de ecoesquema, ¿no?, de cómo beneficiar, cómo recompensar a aquel ganadero que hace un aporte, ¿no?, al ecosistema. Bueno, transferencias de forma de asociacionismo, formal e informal, el informal está funcionando muy bien, la verdad. Bueno, asociaciones, bueno, aquí tenéis, bueno, de ganadera en redes, plataformas, bueno, de manera extensiva, iniciativas comunales que luchan y que hacen un asesoramiento a ganaderos sobre la recuperación o la mejor gestión de sus sistemas comunales. Iniciativas de gestión de recursos, de comercialización, aquí tenemos de Yebra, que interconecta comunidades productoras, de soberanía alimentaria, no sé si, bueno, si hay, ahora como motivo de Navidad siempre se suele, o en estos años se ha difundido este programa de InterOBIC, de consumo de carne de cordero, por una forma también de recuperar esos hábitos culinarios, ¿no?, hemos perdido de nuestros ganas la forma, no sabemos cómo cocinar el cordero. Iniciativas de Slow Food, promover, bueno, acciones también de difusión, intercambio transomante, como, bueno, comentábamos ayer en el caso de Francia, ¿no?, ese bienhacer, ¿no?, por respecto a su patrimonio, ¿no?, tomando, pues, a mejores ideas, abastándolas a nivel nacional, pues, como en el caso de la Casa de Transumancia, ¿no? Y todo ello, bueno, englobar todas estas iniciativas, todos los investigadores e investigadoras, todos los colectivos, todos los colectivos de agentes portadores, es decir, que se están movilizando también para hacer medidas de salvaguarda, ya sea bajo un plan integral, ¿no?, como lo tienen otras prácticas productivas, bueno, un análisis de los diferentes paisajes culturales, ¿no?, porque, bueno, pues, para concluir, pues, bueno, se considera el patrimonio transomante, que puede convertirse en eje de proyectos de residencia, de residencia social, para frenar todos estos efectos de crisis económica, ecológica, ¿no?, ¿no? Yo siempre, bueno, no sé quién me conoce, ¿sabes?, suelo terminar siendo muy positiva, porque es verdad que estoy acostumbrada a ir a encuentros en el que, bueno, es verdad que la situación es muy complicada, pero, bueno, cada cual desde nuestro punto de vista, yo, como siempre digo, yo como investigadora y como consumidora, lo que puedo aportar, ¿no?, pues, bueno. Gracias. Gracias. Gracias.